Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, mucho gusto. Vamos a ver unos minutitos. Gracias. 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 Buenas noches, mucho gusto, bienvenido. Vamos a continuar con la temática y haciendo un breve repaso, un breve recordatorio de la clase anterior. Estábamos hablando de referencias relativas y referencias absolutas. Referencia relativa, que es la referencia predeterminada de Excel, donde se dice a 1, de 1, de 12, su letra con su número, esa composición natural o nativa del programa. Y la referencia absoluta, que la distinguíamos porque tiene un signo de dólar que se antepone, ya sea a la columna o a la fila, dependiendo de lo que se quiera fijar. La referencia mixta es cuando, por ejemplo, solo queremos fijar la fila, por ejemplo, y la columna que dejarla libre. O queremos fijar o congelar un valor de una columna y la fila dejarla libre, que es una referencia mixta. Entonces, se hicieron bastantes ejemplos en esa lección. Así que voy a presentarles la lección de hoy. La lección que corresponde para este día es el formato condicional. Entonces, cuando hablamos de formato condicional, dice que son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas. Pero se pueden personalizar. Opciones para aplicar reglas. Resaltar celdas. Valores superiores o inferiores. Barras de datos. Escalas de color. Conjunto de íconos. Y se muestra en la imagen donde encontrar el formato condicional. Muestra la lista de las reglas que ya están preestablecidas. Pero que también se pueden personalizar donde dice nueva regla. Entonces, vamos a ver su funcionamiento. Vamos a ver la explicación de este tema. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos. Pero en esta oportunidad, vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas de Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas. O al texto. O a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo. Pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio, tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses. En donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad, realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono. Y para ello, es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces, si los valores totales de cada venta de cada empleado. Rondan entre los tres mil a seis mil dólares. Como sumatoria total de los tres meses. Vamos a suponer que la meta es de cuatro mil dólares. Por lo tanto, hay que marcar que todas aquellas celdas tengan un valor mayor a cuatro mil. Para no hacerlo de forma manual. Vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña inicio. Grupo de trabajo estilos. Opción formato condicional. Después de seleccionar los valores. Nos vamos a dirigir a reglas para resaltar celdas. Y como vamos a ubicar valores superiores a una meta. Vamos a utilizar es mayor. En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla. Vamos a ubicar el valor de la meta. En todo caso, es cuatro mil. Y a ello le vamos a decir que. Si el valor es mayor que cuatro mil. Lo rellene de color verde con texto. Como podemos observar aquí en la lista previa. Nos aparece. Ya. Con un formato diferente. Todos aquellos valores arriba de cuatro mil. Subámosle entonces a la meta. Pongámosle cuatro mil quinientos. Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta. Para poder hacer un poco más competitivo a la venta. Y vamos a darle a aceptar. Ahora, como ya tenemos todos aquellos empleados que llegaron a una meta. Vamos a hacer el caso contrario. Cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta. Volvemos a asombrar. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso vamos a utilizar es menor que. Y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado. En el anterior en todo caso cuatro mil. Con relleno rojo claro. Con texto rojo oscuro. Le damos a aceptar. Y listo. Ya vamos a tener aquí en pantalla. La separación de forma visual. De cuáles son los vendedores que llegaron a la meta. Iguales los que no han llegado a la meta. También. También podemos utilizar los formatos condicionales. Siguiente. Valores entre. Valores iguales a. Texto que contiene. Una fecha. Valores aplicados. Entre otros. Así como también. Las reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Para poder borrar. El formato que ya tenemos. Si queremos utilizar otro. Nos vamos a esta parte. Donde dice borrar reglas. Le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ya que si tenemos otras. Reglas. De formato condicional en toda la hoja. Si le damos clic aquí. Se va a desaparecer también en toda la hoja. Por lo tanto recomiendo que sea esta. Borrar reglas de celdas seleccionadas. Seleccionar. Me voy a ir a formato condicional. Y aquí voy a mostrarles. Sobre los 10 superiores. Qué pasa por ejemplo. Si usted quiere hacer algo competitivo. Premiar a los 5 primeros vendedores. O a los 5 vendedores. Que más ventas hayan realizado durante 3 meses. Vamos a reducir. La cantidad. De celdas que queremos resaltar. Con el objetivo de tener. Esa cantidad esperada. En este caso vamos a poner el disco. Y como estamos resaltando los superiores. Recomiendo colocarle un color verde. Podemos también hacer. Una regla. Que resalte los 10 inferiores. Ya es así. Con color rojo. Pero en todo caso. Vamos a dejarle 5 también. Ya que es el límite que habíamos utilizado. En la parte anterior. Ya tenemos entonces aquí. Las reglas. De esta manera es como podemos ir resaltando. O cambiando el formato. De manera condicional. Si cumple o no. Cierta condición que nosotros deseamos. Te agradezco la participación a esta clase. Recuerda seguir practicando. Sobre los formatos condicionales. Para que puedas optimizar tu trabajo. Bien. El ejemplo practico. De los formatos condicionales. Bien. El ejemplo practicando de los formatos. . Bien. Ok, descargarlo para hacer la práctica. Hagamos entonces los ejemplos prácticos. Las reglas son bastante intuitivas, las del formato condicional. Acá dice que si queremos resaltar la celda, que son mayores a un determinado número, menores, entre igual, textos que contienen. Entonces son bastante intuitivas las reglas del formato condicional. Entonces haciendo la misma práctica, seleccionando las celdas del total del trimestre, total de ventas por vendedor, reglas para resaltar celdas es mayor que. Aquí en la parte de abajo dice que el promedio de las ventas es de 4.977, de 15 vendedores y que la suma de las ventas es de 74.000. Entonces, basados en ese promedio. Un ejemplo parecido es mayor que 4.500. Para los vendedores que vendieron más de 4.500. Están estos disponibles. Más podemos darle un formato personalizado. Entonces relleno verde con texto verde oscuro. Presionamos aceptar. Y está aplicada la regla del formato condicional para la primera. Es menor que. Vamos a aplicar esa regla a ese mismo rango. Es menor que 4.500 que lo deje con ese relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Sin embargo, se puede personalizar. Presionamos aceptar. Y se nota una diferencia marcada entre las metas de venta. Ahora, digamos que en el mes 3 voy a dejar el formato condicional solamente en estas celdas. En el mes 3. Deseo hacer una comparación y voy a utilizar entre. Para aquellos que andan entre 4.000 y 5.000. Que andan en ese rango. Entre 4.000 y 5.000. Que andan más o menos cumpliendo la meta. Andan cerca de la meta. Que es 4.500 por ejemplo. Y podríamos dejarle un relleno amarillo con texto amarillo oscuro. No aplica ninguno porque no hay. Aquí el promedio dice que es de 1.768. Y que lo sumé de 26.000. Entonces, esa regla tengo que colocar un valor entre 1.000 y 2.000 por ejemplo. Entre 1.000 y 2.000 y que nos deje un relleno amarillo. Y ahí están los vendedores que tienen la venta en el mes 3 en ese rango entre 1.000 y 2.000. que para ese mes más o menos hay andada la meta. Basándonos en un promedio que digamos que es como de 1.500 de una meta de 20. Ahora, voy a resaltar aquellos valores que son iguales a 1.500. Aquí en esta base de datos, como es tan pequeña, podemos darnos cuenta fácilmente. Pero en la base de datos que tienen miles de filas. Entonces es funcional hacer un formato condicional. Entonces, aquellos que son los valores que son iguales a 1.500. Podríamos dejarlo con un relleno rojo claro. No hay un valor que sea igual a 1.500. Pero si hay un valor que dice que es 2.000. Voy a ponerle es igual a 2.000. Es únicamente para hacer el ejemplo. Nada más. Porque los criterios ya alguien los tiene que tener establecidos. Puedo decirle que si hay valores iguales a 2.000, que me deje un texto rojo. Y note que sí quedó rojo. Se aplicó el formato condicional que ya tenía. Pero note que el texto quedó rojo porque fue la segunda regla que se le aplicó. Luego tenemos texto contiene. Para el texto, digamos que aquí le voy a cambiar. Voy a repetir algunos nombres con intención para efectos de ejemplo. Voy a volver a poner aquí Andrés. Voy a poner aquí Beatriz. Les estoy poniendo repetidos con intención. Voy a volver a poner Andrés. Pongo Beatriz otra vez. Otra vez. Repito Brenny. Repito Brenny. Repito Selena. Intencionalmente he dejado esos nombres repetidos. Voy a seleccionar las celdas de los nombres. Voy a formato condicional a las reglas para resaltar celdas. Texto que contiene. Y automáticamente usted puede ver que el formato condicional toma un valor predeterminado y le da un formato predeterminado. Más nosotros podemos personalizarlo. Aquí. Aquí. Por eso es que le dije que lo hacía intencional. Cada vez que encuentre a Andrés lo va a dejar con. Sí, yo lo quisiera dejar así. Voy a dejar así esa regla. Quiero resaltar. Texto que contiene. Texto que contiene. Arlene. Pero que ahora va a ser un relleno amarillo con texto amarillo. Oh, le ponemos un borde rojo. Voy a ponerle un borde rojo. Aceptar. Entonces vea. Solo una vez se encontró a Arlene, pero si usted logra ver, el borde de esa celda está rojo. Selecciono nuevamente las celdas. Texto que contiene. Selina. Y puedo dar un formato personalizado. Puedo cambiar el color. Cada vez que encuentre el nombre de Selina, le vamos a dar este color que es un azul claro. Presionamos aceptar. Y otras cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Aceptar. Entonces aquí hemos aplicado diversos formatos. Andrés lo ha dejado con ese formato. A Arlene, a Selina. Entonces esa es la del texto que contiene. Una fecha. Voy a agregar aquí una fecha. Vamos a pasarle de aquí. Vamos a pasarle de aquí. Vamos a ver fecha de. Voy a hacer la serie ya que solo estamos en ejemplos nada más. O voy a quedarme hasta el 11 de mayo. Digamos que aquí voy a hacer un cambio de manera intencional. Formato condicional, una fecha. O sea, lo que les digo es que es bien intuitivo. O sea, usted no más lee y usted ya. Ah, esto necesito, ¿verdad? Porque está tan claro el texto que usted dice. Ok, ayer, hoy, mañana, los últimos siete días. Yo le dejo ayer. Pues no nos va a mostrar nada. Porque ayer fue seis y nuestra serie terminó en cinco. Entonces. Hoy tampoco. No aplica en el ejemplo. Más en su base de datos que usted puede aplicarlo. Mañana tampoco aplica en nuestro ejemplo. En los últimos siete días. Formato personalizado. Le vamos a decir que puede dejarnos un borde. O un relleno si queremos. Un relleno. Un relleno con este color. Ahí nos da la muestra. Y que el color sea blanco. En los últimos siete días. Aceptar. Y ahí está. Ahí está en los últimos siete días. Para las fechas. Entonces. Volvemos a seleccionar. Volvemos a ver. Y así podemos ir. Una fecha. Semana pasada. Esta semana. Semana siguiente. Semana pasada. Este mes mes siguiente. Entonces. Está tan claro el texto. Que usted pues puede. Exactamente aplicar. Luego tenemos. Valores duplicados. Voy a. Seleccionar. Esta. Este conjunto de celdas. Donde están los nombres. Formato condicional. Valores duplicados. Y ahí vean que. Voy a seleccionar. Hay dos. Hay dos. Opciones para seleccionar. Los duplicados. Le voy a dar un formato personalizado. Que la fuente. La deje en este color. Púrpura. Presiono aceptar. Aceptar. Entonces. En los duplicados. Aquí se. Reemplaza. Con. El formato que existía. Porque esa línea. Tenía un. Color. Entonces. Cuando establecí. Que me. Que me diera los duplicados. Me los ha dejado. De color púrpura. Porque así se lo establecí. A esos valores duplicados. Luego. También teníamos otra opción. Que me deje los únicos. Aplicar formato. A las celdas que contienen únicos. Valores con. Le puedo dar un. Formato personalizado. Un relleno. Voy a dejarle este. Color de relleno. Y. Exactamente. Los valores únicos. Pues les ha aplicado. Ese color de relleno. Que son valores. Que nos están repitiendo. Luego está. A ver. Aquí tenemos más reglas. Que es para que ya. Podamos personalizar. Seleccionar un tipo de regla. Aplicar formato. A todas las celdas. Según sus valores. Aplicar formato. Únicamente. A las celdas que contengan. Veamos esto. Aplicar formato. A todas las celdas. Según sus valores. Voy a salirme. Porque. Voy a agarrar el mes 2. Por ejemplo. Voy a seleccionar. Las ventas del mes 2. Ya voy a pasar a las demás. Porque. Cuando me voy a más reglas. En cualquier lugar. Pues tengo el mismo. Cuadro de diálogo. Estábamos acá. Que vamos a tener el mismo cuadro de diálogo. Más reglas. Aplicar formato. A todas las celdas. Según sus valores. Estilo de formato. Yo selecciono. Escala de dos colores. Tres colores. Barra de datos. Conjunto de iconos. Escala de dos colores. Mínima. El valor más bajo. Y como les digo. Aquí usted va a ir como. Explorando. Y va a ir seleccionando. Lo que necesita. Digamos que yo no le voy a cambiar tantas cosas. Yo le voy a dejar valor más bajo. En ese color. Y la máxima. El valor más alto. Entonces la vista previa. Nos la da. Quiere decir. Que a medida. El valor. Vaya incrementando. El color. Se va a ir. Haciendo más claro. Y si presiona. Aceptar. Ahí está la muestra. D. Va tomando. Los valores. Si digamos. Vaya me voy a. Por hacer un ejemplo. Nada más. Estos valores. Me los voy a llevar a otro rango. Para que podamos ver la degradación. Aquí vemos. Que en efecto. Ha aplicado. Los colores. Que se nos daban. En la vista previa. Entonces sabemos que a medida que se vayan aclarando los valores. Esos valores van siendo más altos. Porque así quedó el valor predeterminado. Entonces digamos que. Y si me lo voy a llevar a otra hoja. Y si me lo copian. Selecciono los datos del MED2. Y me los llevo acá. Me los traigo para acá. Y voy a ordenarlos. Como para que podamos verlo. ¿Verdad? Aquí puedo ordenarlo ya sea de menor a mayor. Mayor a menor. Que se ordenen de menor a mayor. Cuando tenemos los números ordenados. De menor a mayor. Podemos ver. La degradación. Los más oscuros. Los valores menores. Los más claros. Los valores mayores. A medida el número va siendo. Más grande. Se va incrementando. El color se va degradando. O aclarando. Eso depende de la personalización. Que le demos. Sigamos explorando el formato condicional. Reglas para valores superiores e inferiores. Podemos sacar. Los 10 superiores. O otro valor. 10% de valores superiores. Voy a seleccionar. Este rango de números. Ya aprovechando que me los traje para acá. Aquí quizás sería como. Un poquito más fácil. Porque como les decía. No son muchos datos. El punto es cuando usted tenga tantos datos. Pero veamos. Reglas. 10 superiores. Pero puede ser que no sean 10. Puede ser que solo sean 3. Porque de 15 vendedores. Usted dice. Solo voy a agarrar a los 3 superiores. Y le podemos dejar ese formato. Por ejemplo. Entonces. Ahí están sus 3 mejores vendedores. Digamos que así. Selecciono el rango de celdas. Y voy nuevamente. Ahora vamos a ver 10% de valores superiores. Vamos a ponerle un relleno amarillo. 10%. Dice aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior. 10% de valores superiores. Y ahí nos deja solamente el último. Solo nos deja un valor con esa regla. Siempre vamos a aplicar a ese mismo formato. 10 inferiores. Pero digamos que aquí queremos los 5. Y claro. Le vamos a cambiar el formato. Para no crear confusión. Vamos a dejar un formato personal. Por ejemplo. Aquí le dejamos. El color del borde. Aquí solo tenemos. Vaya. Digamos que queremos dejarle este estilo. Le queremos dejar este estilo. Con un color. Con un color naranja por ejemplo. Aunque no me guste este naranja. La molestia es azul en fase 1. Y lo queremos en el contorno. Presionamos aceptar. Entonces me deja que los primeros 5. Aquí están. Con los bordes que acabamos de aplicar. Ya no sé si tenemos el micrófono. Si lo seguimos teniendo. Voy a. Voy a multiplicarlo. Vuelvo a seleccionar las celdas. Para seguir explorando los formatos. 10% de valores inferiores. Y un email o de acá. Vamos a ponerle por ejemplo. Formato. Por ejemplo que lo subraye. Que le dé un subrayado simple. Y allí nos deja el valor subrayado. Por encima del promedio. Si se estableció. Si estamos viendo. Que el promedio de las ventas. Fue de 1.600. Entonces por encima del promedio. Pues justamente. Hace el cálculo. Y ok. Aquellos vendedores. En promedio. Fue de 1.610.13. Que nos da la barra de sal. Entonces queremos ver. Aquellos vendedores. Que estuvieron por encima del promedio. Entonces vamos a ponerle. Un relleno amarillo con texto. Y esos son los vendedores. Que estuvieron por encima del promedio. Y como esos números están ordenados. Y pues nos ha. Precisamente nos ha dado. Nos lo ha mostrado juntos. Voy a seguir haciendo pruebas. Aquí en el mes 1. Por debajo del promedio. Va a tomar. El promedio fue de 1.589. En el mes 1. Entonces por debajo del promedio. Pues nos marca los vendedores. Que estuvieron por debajo del promedio de ventas. Aquí tenemos más reglas. Que son el mismo cuadro de diálogo. Y dice acá. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y aquí vamos a seleccionar una descripción de la regla. Que dice. Valor de celda. Puedo seleccionar entre un texto específico. Fechas. Celdas en blanco. Errores en errores. Valores de celda. Digamos entre. No está entre. Igual. No igual. Entonces. Ahí dice. Pueden ir seleccionando. Digamos entre. Para que nos funcione. Entre. Entre mil y dos mil. Igual. Podemos darle un formato. Un color. Para que hay más colores. Vamos a darle este color. Por ejemplo. Y ahí nos está aplicando. Justo la regla. Tenemos barras de datos. Si queremos representar nuestros valores con barras de datos. Igual. Ahí usted selecciona. Y le va dando una vista previa. Antes de que. Solo vamos pasando el puntero del mouse. Sobre el. Ícono. Y usted va teniendo una vista previa. Un relleno sólido. O un relleno degradado. Entonces. Si quiere que sus datos sean presentados. Mediante barras de datos. Ahí lo selecciona. Y nos ha quedado. El rango de celdas. Con ese formato condicional. Voy a seleccionar todo esto. Lo voy a copiar. Porque ya se ve bien coloreado. Me voy a hacer una hoja. Y aquí voy a utilizar un pegado. No este. Sino que. Que ese. Para que. Sigamos aplicando formatos condicionales. Y aquí en la fecha. Selecciono estos números. Y selecciono. Y selecciono un formato de fecha corta. Entonces. El formato condicional. También podemos dar escalas de color. Vamos a irnos aquí a este total. Y en escalas de color igual. Podemos ir viendo. Que escalas de color. Quisiéramos aplicar. Y ahí se va viendo. Que el número. Entre más alto. Está más oscuro. También podemos representar los datos con conjuntos de íconos. Conjuntos de íconos direccional. Ahí usted puede ir teniendo una. Vista previa. Si yo le dejo. Tres flechas de color. Observe que lo que va haciendo es que. Dice que el promedio es de 4.967.4. Observe que los que están abajo del promedio. Les está dejando una flecha roja hacia abajo. Eso lo hace de manera predeterminada. A los. Les está aplicando. Dice que nos permite elegir un conjunto de íconos. Para representar los valores de celdas seleccionadas. Las celdas amarillas. Las está dejando. A los que están cerca del promedio. Y está dejando una flecha azul o verde. Azul. No sé. No logro. Los que están por encima del promedio. Así es como está aplicando ese conjunto de íconos. Entonces usted selecciona los íconos que desea. Esto es un triángulo. Quiere formas. Y esto es como quisiera usted representar los datos. Valoración. Ahí le va dejando la estrella. De acuerdo a la valoración que le va dando. Al número más alto. Le ha rellenado completamente la estrella. Y si queremos igual. Ahí usted selecciona el conjunto de íconos. Y esto de nueva regla. Pues es. El mismo cuadro de diálogo que se muestra. En el que usted va eligiendo lo que se va necesitando. Dice aquí. Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. Bien parecido a lo que ya tenemos. Los primeros diez o los últimos diez. Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Pues ya también lo vimos. Si queremos que nos muestre por encima, debajo, mayor o igual, menor. Un valor por encima. Para los estadísticos. Aquí también pueden hacerlo con desviación estándar. Tenemos esa opción. Dice aplicar formato únicamente a los valores únicos duplicados. Que también ya vimos. Cómo se comporta también. Y aquí si nosotros quisiéramos utilizar una fórmula. Que determine las celdas para aplicar formato. Por ejemplo en ese caso. Vamos aquí tengo un ejemplo. Gracias. digamos que en formato condicional aquí donde dice nueva regla que es el mismo cuadro de diálogo que nos muestran las demás opciones dice esta opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato tengo seleccionada a ver voy a hacer algo voy a seleccionar la fecha esta fecha se me fue porque no debería de ir allí voy a seleccionar el rango de fecha formato condicional nueva regla utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato pues una fórmula siempre va a iniciar con un igual y por ejemplo yo quisiera saber que este valor digamos que quiero hacer una comparación sea y por poner un ejemplo mayor a 4000 le voy a poner un formato esta es la fuente vamos a ver que ponga un relleno por ejemplo por ejemplo por ejemplo de este color o este pues cualquiera presiona aceptar este valor me lo está dejando como referencia absoluta veamos qué pasa voy a presionar aceptar vean ustedes que se me ha aplicado el formato a la fecha porque así se lo dijimos es decir que si nosotros quisiéramos quiero ver cuál es la fecha de acuerdo a un criterio pero que me marque la fecha de esa venta voy a volver al formato condicional y voy a ir a la regla quizás no a nueva regla porque no quiero una nueva sino que la que ya tengo voy a ir a administrar reglas y la tengo acá entonces aquí mi fórmula dice que F3 pero me lo está dejando como referencia absoluta pero qué tal si yo quiero que se aplique pero en las celdas en todas no solamente en esa referencia absoluta de F3 voy a editar regla lo que voy a hacer es quitarle esos signos de dólar para que la referencia me la deje relativa y haga una comparación aquí quizás no va bueno para que sea como más notorio le voy a poner 6.000 mejor para que sea más notorio selecciono las fechas y hago esta comparación de que esta celda las que cumplan con mayores a 6.000 entonces a la fecha que me le aplique eso voy a presionar aceptar entonces ahí me ha marcado las fechas nada más de las ventas que son mayores a 6.000 entonces ese es un ejemplo de utilizar una fórmula de personalizar un formato luego pues ya sabemos que se pueden borrar las reglas y claro lo que acabo de hacer de administrar reglas entonces sigamos practicando aquí tenemos ya hicimos el ejemplo de cómo aplicar formato a nombres por ejemplo que digan un determinado nombre y ya hicimos uno de fechas por ejemplo voy a intencionalmente voy a cambiar aquí le voy a poner yo sé que además le voy a poner año 1 de abril también aquí le voy a poner 2 de abril y ahí vamos a dejar esas voy a seleccionar el rango de fecha y por ejemplo quiero marcar solo veamos aquí en formato condicional voy a hacer algo diferente en la fecha estas ya están como establecidas voy a ver una nueva regla voy a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato a ver había una donde yo podía seleccionar fechas aquí está aplicar formato únicamente a las celdas que contengan fechas pero es que aquí siempre me sigue dando el mismo la misma selección veamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuando tengo seleccionados ciertos valores de celdas que en este caso son las fechas utilizo la regla esta y como automáticamente me toma los valores que están ahí entonces por ejemplo digamos que yo solo quiero que se muestren las fechas de abril y mayo independientemente del día que sea quiero la de abril y mayo entonces voy a comenzar con el 1 de abril y aquí le voy a poner bueno aquí ya automáticamente estaba pero que solo vaya que solo me muestra la de abril aquí porque solo tengo 1 y 2 de abril pero si tuviéramos por ejemplo hasta el 30 de abril esto es lo malo de mover las flechas cuando estamos aquí solamente haciendo clic para que no nos pase lo que acaba de pasar entonces por ejemplo yo solo quiero mostrar el mes de abril lo hago desde el primer día del mes hasta el último día del mes aunque no hayan fechas contempladas pero hacemos ese rango para que nos marque la fecha independientemente del día que sea de abril a mí me interesa el mes de abril entonces vea como lo marca solamente la del mes de abril y cuando hablamos voy a ir otra vez al mes 3 voy a una nueva regla y voy a seleccionar si bien es cierto usted vio que se puede seleccionar conjunto de iconos pero eso nosotros también lo podemos personalizar voy a seleccionar el conjunto de iconos un estilo de icono que tenga por ejemplo estos símbolos pues usted elica ¿verdad? ¿cuáles son los símbolos que usted quisiera quisiera seleccionar? entonces ok quedémonos con este yo puedo personalizar esto es decir puede utilizar el icono con la flecha verde hacia arriba cuando el valor yo le puedo establecer aquí dice 67 porque dice que está porcentual entonces yo puedo elegir si lo quiero porcentual o lo quiero en número digamos que lo quiero en número porque no tengo porcentajes aquí sino que tengo valores de ventas entonces quiero que sea la flecha verde mayor o igual veamos el promedio dice que es de 1700 digamos que hoy le voy a poner 2000 que aplique ese icono en las ventas mayores a 2000 incluso aquí usted puede poner mayor o igual o menor entonces no solo se pueden aplicar los iconos de manera ya establecida sino que aquí estamos personalizando aquí dice que está en estilo porcentual claro que se puede dejar así pero digamos que lo vamos a dejar en número el segundo menores a 2000 porque mire se va cambiando se va personalizando de acuerdo a nosotros vamos moviendo los valores menores a 2000 y cuando sean digamos aquí vamos a poner y claro aquí también tiene la opción de ir cambiando el icono veamos qué pasa con esta con esta regla esto se establece automáticamente si usted lo va observando cuando es menor a 1000 porque como ya se establecieron estos rangos acá veamos qué pasa hemos establecido que los mayores a 2000 tengan un icono de flecha verde que los menores a 1000 tienen la flecha roja y que los que están entre 1000 y 2000 tienen la flecha amarilla entonces no solamente Excel nos puede este nos puede indicar qué usar sino que también nosotros podemos personalizar y hemos prácticamente visto aquí podemos borrar todas las reglas verdad si ya no necesitamos esta por ejemplo nos quedó bien coloreada porque le dejamos un montón de reglas entonces aquí podemos borrar las reglas todas las que se han aplicado o parcialmente entonces básicamente hemos visto cómo aplicar formato condicional y cómo podemos personalizarlo hemos visto también por supuesto en las reglas que nosotros también podemos establecer reglas nuevas reglas utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar un formato que fue el ejemplo que hicimos seleccionando un rango cambiando otro y afectando el rango que tenemos seleccionado de acuerdo a una condicional que es diferente no necesariamente aplicando formatos solo en los rangos que tenemos seleccionados sino que también haciendo comparación lo que tenemos no necesito que Así que esto aplica si alguien lo va a aplicar para ventas, si alguien lo va a aplicar para las notas o para alguna otra aplicación que usted necesite hacer. Digamos que introducimos algún tipo de dato aquí. Introducir dato, cualquier dato. Introducir dato. Alguien viene e introduce un dato allí en esta celda que la voy a, no la voy a colorear porque le voy a aplicar un formato condicional. Ya se dieron cuenta que las celdas soportan varias reglas. Una misma celda soporta varias reglas. Entonces, digamos, yo voy a introducir allí en una escala. Si estamos hablando de notas en una escala. Si yo introduzco aquí un 50, yo quisiera que automáticamente me lo deje amarillo. Si yo pongo allí un 20, que automáticamente me lo deje robo y que si pongo un 90, me lo deje verde. En esta celda. Le digo que si es mayor. Yo tengo que tener claros mis criterios. Digamos que si son mayores a 80, me le va a dejar un verde. Aceptar. Ya está la regla aplicada. O sea que si yo pongo un 70, lo borra. Pero si yo pongo un 85, me lo deje así. Nuevamente en esa misma celda yo puedo decir, si es menor a 50, que me lo deje con rojo. Es decir que si yo pongo un 20, me lo deja rojo. Si yo pongo un 95, me lo deja verde. Me ha quedado el rango entre, digamos que si es entre 50 a 60, entre 50 a 60. En la edición amarillo. Entonces ustedes pueden personalizar cuando quieran introducir datos y que de una vez la celda le vaya aplicando un formato. Allí a esa celda yo ya le apliqué 55. Ya le apliqué tres formatos a la misma celda. En donde ya hay criterios establecidos en los que usted dice, ok. Es ese rango de criterios. Entonces ya probamos que poniendo un 55, porque así fue la regla, entre 50 a 60 me le iba a dejar ese formato. Si escribo un 30 me lo va a dejar en rojo. Y si escribo un 98 me lo va a dejar en verde. Así que esta es una aplicación de formato condicional. Y usted puede ir explorando a lo que usted vaya necesitando. Ok. No hay mejor manera que usted lo vaya practicando, lo vaya experimentando, vaya siendo un poco más curioso, aplicándolo a su vida cotidiana. Para ir dándole un poco de más forma a sus trabajos diarios. O a los trabajos que se le solicita. Ok. Solo espero unos segundos para tener la hora puntual y no tener hora faltante. Ok. Ok. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Les deseo una feliz noche, muchas gracias y nos vemos mañana a las nueve. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, me gustó. Buenas noches. 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 Bu